Bueno, mi amor, yo tengo que ir a trabajar. Ay, chaparrito, ya se va ya. Sí, mi amor, yo tengo que ir a hacer muchas cosas allá. Hoy te voy a ir a ir a hacer más cosas y quisiera estar contigo. ¿Y si te quedas un rato más, pues, y al ratito te vas? No, mi amor, quisiera sí quedarme aquí, pero tengo que ser más importante allá al trabajo. Ah, pues, chaparrito, ¿tú vas con un ratito que te quedes? ¿No te va a perder también todo el trabajo? Sí, es cierto, mi amor, pero yo tengo que salir y no te puedo bajar aquí. Yo te quisiera llevar, pero no puedo, mi amor, y yo tengo que salir, ¿verdad? Pero ya cuando regreses sí vas a matar los dos juntos. Vas a estar bien, chaparrito. Sí, mi amor, yo me voy a ir, pero mi corazón siempre va a quedar contigo, mi amor, aunque yo ande luchando, pero siempre va a estar mi corazón contigo, mi amor. Ay, estás bien, chaparrito, pero igual, bien, te miras bien guapo con esos lentes también. Ah, sí, mi amor, y con ese vestido también te miras puro, princesa del año. Ay, chaparrito, pero igual tú te estás poniendo tan guapo que solo con verte me enamoro más. Ah, sí, mi amor, y eso es todo para ti, y tú también estás poniendo bien lindo, mi amor, para mí, solo para mí, mi amor. Ay, chaparrito, pero igual con esas botas más bonitas te miras, y con esas camisas que... Sí, mi amor. Qué guapísimas. Y de esas también tengo que ir a comprar más camisas para mí porque ya de poquito tengo... Sí, chaparrito, porque ya casi... yo me veo que esta y ya te la vi una vez. Sí, mi amor, pero eso no importa, tengo que ir, tengo que cambiar y hacer más cosas, a comprar al mercado, mi amor. Pero primero tengo que ir a hacer lo que tengo que ir y después ir a comprar. Ay, chaparrito, pero te quedas un rato más, pero no te vas todavía. Sí, mi amor, que yo quisiera, sí, pero ya te dije ya que tengo que ser importante y no te puedo dejar aquí porque no vas a perder todo. Vamos a perder de cero otra vez, mi amor. Ay, como quisiera que te quedaras conmigo, chaparrito, pero igual tienes que trabajar. Claro que sí, mamacita hermosa, yo voy a trabajar solo para ti, para lo que tú desees, yo te lo voy a comprar, mi amor. Vaya, está bien, amor, pero ¿qué te parece si vamos primero adentro, pues, cuesta tu trabajo otra vez? Oh, mi amor, que yo tengo que ir a trabajar todavía, ya tú solo pensando en esas cochinadas, ya estás bien, ¿no? Cochinadas, pero bien, ¿qué quieres o no? Porque tenías que ir a trabajar, vos te vas. Ah, sí, mi amor, espérate para la noche, hombre. Alimentate algo ahí, yo no sé qué voy a hacer ahí. Mi amor, ¿qué le pasa? Ya lo siente en el cuello, aunque lo tiene. En el cuello será. ¿O qué tiene, amor? Así la sentiste tú. Vamos para dentro, ¿no vas a llegar a estar alegando? No, ya se va para allá, yo tengo que ir a trabajar. Yo voy a regresar ya. Yo voy a regresar, mi amor, no te preocupes, yo voy a regresar ahí. Ahí quiero que estés aquí, a hacer los oficios, ¿sí? Yo voy a regresar, mi amor. Ahí te cuidas. Ahí te cuidas, chaparrito. Bueno, mi amor. Ay, mi chaparro, ya se fue a trabajar, pero es hora que regrese luego. Tú, chica jefe, hoy sí, más jefes, mira. Ah, sí? Con razón le hizo caso a ella. Ah, ¿cómo no me hizo caso? Tú, chica, puro terminé, esto lo miro yo, pedo, con chorrillo. Venga, vení a abrir la puerta aquí. Ah, vení a abrir la puerta. Va. Hijo de la mierda. No, eso es una broma, así tranquilito, hombre. Una broma. Sí, amor, es que da risa como de verte, hombre. Sí, me pierdo, qué guapo, ¿eh? Hoy estamos vamos a salir. Perdón, pero es que me da risa, hombre, es que me lo sí se quiera guapo. Sí, pero ya callate. Ya, pues, ahorita vamos a salir, te voy a llevar al gimnasio para que bajes de pesas. No, esos son cuadros, señor. Cuadros, bocos, eso. Agarrar forma de hombre, agarrar, así que no te miento, tú, chica, me echó la gana. Agarrar como te manda, como te... Vaya, pues, tú... Con una broma como... Ay, hombre, suave, vámonos. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Ah, ah, que pasa, que pasa. Jembe. Disculpa, no, 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 no. No, hombre, ya, por favor, ya, tranquilízate, por favor, no, no. Así no, no, hombre, es que... Jembe, no seas así, hombre. Jembe. Es cierto que necesito trabajo, pero no para el caso. Jembe. No, no jefe, no lo hagas, no lo hagas Mira, yo soy tu patrón Yo tengo a mi mamá y a mi familia Y la boca me cerró de la puerta y me dice que no le pasa Es que la patrón ya no va a volver a pasar Le prometo que ya no va a volver a pasar Va, porque si no, el destino te va a meter en la boca, vas a ver Ya no jefe, ya no, por lo mejor tranquilice ese hombre Ya, toda la humanidad ya no va a volver a pasar Es como así este, pues pasa, va Así este pasa Pero última vez, si no, te voy a dejar de una vez Y lo vas a ver Esa es, ya ves, disculpe La verdad es que se mira más masacre, yo tengo que los lentes, vayamos Vámonos, ven Yo pensé que mames, me iba a agradecer a usted Vámonos, ven Vámonos, jefe Vamos a un sanitario, que hagamos una operación, quitarte la panza No jefe, yo estoy muy bien, yo no estoy malo Vámonos Y hoy, ¿dónde va a tener la junta usted, jefe? Allá donde, donde mismo, donde siempre hemos ido Ay, allá Ahí vamos a ir, otra vez Pero hoy si ya no es con la suegra, vamos a ir todo tranquilo Ahorita ya no, hoy te das Cuento de nosotros, ya nuestra ¿De trabajo? De trabajo Ah, papá, muy bien Solo de dinero, se va a hablar ahorita Vámonos, jefe, ahí sí que Hay que trabajar macizo, va Sí Cuidado, va a pasar tirando a su hermano Vámonos, por ahí ¿Por dónde? ¿Por acá? Sí, por aquí, donde vive su tía creo Vámonos, por allá Ah, sí, pues ¿Por aquí es, pá? Sí No, por abajo ¿Va a pasar viendo su tía o no? ¿Cómo se llama? ¿Maya madre o madre? ¿Cómo se llama? No ¿Dónde estamos? No, aquí estamos en una calle donde hay cruz ¿Para dónde está el camino? Para llegar con Daniel Que Daniel tiene pista Este, oeste, norte, sur No sé dónde estamos Es por este, mira ¿Dónde está? Por aquí, por este Ah, chiquito, Sanjón Ah, sí El que quiero ir con Daniel Ah, a pesar prestado Porque ya no tenemos pista Ya no hay para chupar El único que ando ya Uy Ay, qué rico Se escucha, mi qué hizo ¿Cómo me hace? ¿Cómo me, cómo, adivina cómo me hace la cerveza? ¿Cómo? Sí Albao, te hace ¿Qué le hace? Me llega por loco No sé por qué Ah, por aquí, mira Yo no voy a pedirle pista Porque yo ya no tengo pista No sé si es allá O allá ¿Por aquí es? ¿Dónde? Por aquí es Porque por allá Usted tiene su motor ¿Se acuerda? Es cierto ¿Se acuerda que se dejó solo su esposa La Sabina ahí en el motor? Es cierto, lejudo Bueno Vamos a prestar dinero Porque el dinero es lo que necesitamos Hermano ¿Será que nos va a empresar Daniel dinero? Yo creo que sí Porque él tiene ¿Qué le cuesta dar un par de billetillos? Si él tiene pista No siente nada Como que cosquilla Le van a dar un par de cienes Sí, sí Él tiene dinero Espérame, espérame Voy a jalar aire Con la oreja soplate ¿Me hablaste? Así es Te voy a pegar un pergazo ¿Dónde estás? Aquí todo Vamos Vamos Salud por eso Lo que yo ya no te alcanzo a ver Es la cara Es que yo tengo bastante pelo Lo que pasa es que Tu oreja tapa tu cara Sí, es cierto Tengo dos grasos Pero Vamos Vamos Vámonos Porque tenemos que seguir tomando Empezando 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 Cagados Sal ya Igual vos Sí, me cagué Tu loción Mi loción se llama Gallo Tu loción se llama Cacamilla Pero vámonos Ya no aguanto Vamos Dicen que el chucho Encuentra lo que busca Aquí vive el angelito Aquí está la casa de Daniel Chucho panzón Ademas Ademas yo empezando A tomar Empezando Cagado Ya me tomé bastante Pero para mi es como empezar Mirando bien para Mirando bien para Mirando el cuatro Mirando está Me paro recto o no Para que estoy recto Enano Daniel Voy Para la cara Quién estará ahí afuera Puchica Hizo algo que mi amorcito Ni las cámaras Ha puesto todavía Pero será que voy a abrir O no Puchica Minas de esas son ladrones Si yo los puedo dejar entrar Toma por a ver Quien es ¿Y usted qué? Levántese Usted levanta a su hermano No sé qué es de usted Es mi hermanito Ayúdenme Para haber sabido que era usted No hubiera abierto la puerta No importa ¿Y usted qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si yo aquí vivo con mi Danielito ¿Qué más está aquí? Pero saque Se me tocó el agua Porque el hijo No podía quedar presente Y eso Y todavía hay abusivo Borracho Mire pues ¿Qué hace usted aquí? Y no aquí vivo con Daniel Pero si La pedida se había cancelado Usted mismo dijo Se había cancelado Ay pero ahora mi hermanito Va a salirte para afuera pues Quiero entrar adentro con usted Con usted sea Pero no te lo escuchen Váyate pues Usted no tiene 50 o 100 Que tal que me prese Va a trabajar mijo Para eso hay más chat Para que trabaje Pero yo no quiero trabajo Yo quiero que usted me prese A mí también Pero estaba le puesta los ojos Para que busquen trabajo También mi hermanito 50 es 50 Y yo cabal Nos damos un papel Para entre 15 Cabal ahí está el pisto fijo Si queda para que me interese Para entre 15 Más me viene a presión No porque mi Danielito No está Váyense para su casa Váyense Uy no es tan chiquita Y amarga ¿Qué es? ¿Cómo es que lo trata usted A Danielito? Digo yo Así lo dice Lo trata de entre Es que con mi Danielito Es diferente ¿Saben qué? Lárguense de aquí Nos vamos a largarse Y nos da los 50 Si no se va a arrepentir Ya se largaron Pero este Yo una vez le dije Se va a arrepentir Por no haber un prestado 50 que tal ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Si no podemos sentarnos? Vamos con mi tía Si quiere seguir tomando O ya no ¿Y le vamos a pedir prestado a ella? Es que bien dicen Que vos no usas la cabeza Por gusto No haces las orejotas Ajá ¿Pero a qué le vamos a prestar? Vamos a vender el chisme Que vimos ahorita Vamos a decirle a mi tía Que Daniel ya tiene mujer Vos sabés que esa vieja de mi tía Es loca Y Pues sí Entonces vamos con mi tía A vender el chisme Y ya tenemos para seguir chupando Pero ahorita Oh carnalito Pero ahorita Nosotros ya no aguantamos Para tomar Ya Ya tarde también Mira ya no aguanto Ya Ya estoy bien Es cierto Pero mira Si como vos decís El chisme Lo vamos a vender Pero mañana Mañana tomamos otra vez ¿Sí o no? Buena idea Buena idea Si ahorita Seguimos chupando Te van a llevar Los maymas En la carreta Y lo que no quiero ¿Y mañana vas a amanecer? Oh Dios Pero vamos Ya porque ya Mejor Es hora de irme para casa Vamos a irme para casa Y mañana Vamos a ir a vender el chisme Pero ese sí El chisme Si lo contamos Porque lo contamos Veníte para acá Por chinti El chisme Gracias por ver el video.